¿Qué es el Consejo Argentino para las Naciones Internacionales? Es un tema que aquí en este mismo lugar lo estuvimos tratando, lo comentábamos hace 5 años, con distintos especialistas internacionales. La situación no era la misma que ahora, creo que ahora estamos en un momento mucho más difícil, por eso habíamos pensado en que esta presentación tenga el título de la crisis de gobernabilidad migratoria en que existe actualmente. En general se habla de la crisis de las migraciones, la crisis migratoria, uno puede decir que lo que se da es más una crisis de gobernabilidad migratoria, cómo se está manejando este tema. Yo me voy a referir entonces en principio a algunas características, bueno, en principio algunos datos que creo que son interesantes para ponernos en situación, de lo que es, cómo se está dando el fenómeno este momento. Y luego las características de esta crisis de gobernabilidad migratoria, algunos elementos que la explican en general, sobre todo, sobre todo que explican la debilidad de los estados nacionales para poder manejarlos. Y, por último, algunas ideas o algunas cuestiones que hacen a posibles respuestas a esto. O sea, no solamente que no sean problemáticas, sino además hablar algo de la solucionática, ¿no? Bueno, en primer lugar, bueno, en la actualidad tenemos 244 millones, por lo menos datos del 2015 de Naciones Unidas, 244 millones de migrantes internacionales en todo el mundo, y que representan aproximadamente el 4% de la población mundial. Es decir que lo importante es tener en cuenta que el 96% de la gente del mundo vive en el lugar donde nació, en el país donde nació, no necesariamente en el lugar. La mitad de estos migrantes nacieron en Asia, el 65% vive en 20 países, y solo el 34% es migración sur-norte, o sea que el resto es toda migración sur-sur. O sea, solamente el 34% es migración que va desde el sur hacia los países del norte. El principal país de inmigración es la India, que tiene 16 millones de migrantes, seguido por México con 12 millones, hasta ahora, ¿no? No vamos a ver qué pasa después, pero ahora tiene 12 millones de migrantes en la mayoría de Estados Unidos. En cuanto a migraciones forzosas, se calcula alrededor de 63 millones, de los cuales 30 millones son refugiados, 40 millones de desplazados internos. En la región, el país que tiene una mayor incidencia de desplazados internos es Colombia. Son los países con mayor cantidad de desplazados internos del mundo. Y fue hasta ahora, hasta la firma del proceso de paz, ¿no? Creo que este es un fenómeno que ya se ha logrado parar. Y hay alrededor de 3 millones de solicitantes de asil. La mitad de la población refugiada del mundo proviene de tres países. Siria, Afganistán y Somalia. Estos son los países de los cuales proviene la mitad de la población de refugiados. El 86% de los refugiados está en países en desarrollo. 9 de cada 10 campamentos de refugiados están en países en desarrollo. Medio Oriente concentra un tercio de los refugiados del mundo. De los 21 millones de refugiados del mundo, la Unión Europea tiene un millón. El millón de refugiados que ha llegado a Europa en 2015 equivale al 0,2% de la población europea, que es de 508 millones de habitantes. Estos son datos que creo que permiten contextualizar un poco la cuestión. En cuanto a los países de mayores inmigración, primero está Estados Unidos, segundo Alemania, tercero Rusia y cuarta Arabia Saudita. Y ahora el Saudita más bien son inmigraciones temporales, laborales. Y en cuanto a las características de lo que podemos llamar el primer tema, que sería la crisis de la ordenada inmigratoria, se debe tanto, hay tantos problemas de legitimidad y eficacia por parte de los Estados para poder manejar el fenómenos, como diferentes conflictos asociados a esto. A través de distintas problemáticas pueden visibilizarse estas cuestiones. Por un lado, en primer lugar, el aumento de los migrantes en situación irregular. En segundo lugar, la ruptura de la funcionalidad migratoria, poblacional migratoria. En tercer lugar, los desafíos, los conflictos sociales generados alrededor de las migraciones. En cuarto lugar, los llamados negocios migratorios, en los cuales me voy a detener un poco, porque no son pocos. Y en quinto lugar, la incongruencia de las políticas migratorias nacionales con respecto a los espacios de integración bilateral o multilateral. En cuanto al aumento de los migrantes en situación irregular, en ningún momento de la historia hubo tantos, en ningún momento de la historia hubo tantos migrantes en situación irregular como en este momento. Tenemos millones de seres humanos que desarrollan su vida en la clandestinidad y se enfrentan a políticas donde se prioriza un securitismo social, cultural y económico. En las últimas décadas se han multiplicado y hoy podríamos contar en Estados Unidos 11 millones, en Europa 6 millones, en Rusia otros 6 millones de personas que están en situación irregular. La situación irregular, es muy importante, Naciones Unidas ha determinado que no se pueden decir ilegales, o sea, no se pueden denominar como ilegales porque el estar en forma de irregular a un país es un problema tipo administrativo y no un delito. Entonces, por eso el término que se ha utilizado o se utiliza es el desregular. En segundo lugar, además de esta cantidad de lugares, la ruptura de la funcionalidad migratoria en términos poblacionales. O sea, los grandes movimientos de personas en el siglo XIX, en el siglo XX, en primera mitad del siglo XX, estaban incluidos en una lógica de complementariedad poblacional. En general se movieron de la hemisfería occidental hacia cumpliendo funciones, no solo de mano de obra, sino también de poblamiento, de territorios con baja densidad de población. Y este proceso fue considerado positivo en sus causas y consecuencias, ya que se estaba frente a una redistribución de la población desde regiones con excedentes hacia otras con déficit de esa población, en general de Europa América. En la actualidad esta percepción ha cambiado. El migrante es a la vez expulsado por sus condiciones en sus poderes de origen y en general no deseado por las sociedades desllegadas. Ya no somos europeos los que niegan, son otros. La tercera problemática es la que se refiere a los conflictos generados por el resurgimiento de la discriminación xenofóbica. Y esto se ha incrementado en los últimos 10 años. Una gran cantidad de hechos violentos se produjo alrededor de la agresión contra migrantes, el incremento de, por ejemplo, manifestaciones, incendios de alberias, de iglesias, católicas y protestantes que brindaban refugio a los migrantes en países como Alemania, los atajos a personas de origen polaco en el Reino Unido, la violencia racial contra los originarios de Bangladesh y Afganistán y Grecia. Es decir, hechos que, uno podría decir, son acordes con el surgimiento y consolidación de partidos políticos, nacionalistas y xenófobos en toda Europa. El Frente Nacional de Francia, la Lía del Norte en Italia, o sea, partidos que además están, algunos han institucionalizado el discurso xenófobo, incluso racista o ilamofóbico muchas veces, y que, bueno, han tenido, ya están en carrera electoral con buenas posibilidades. Así que, no son pequeños grupos, hablo del Frente Nacional de Francia, la Lía del Norte en Italia, que es más reducido, alternativa para Alemania, donde el grupo de europeos patrióticos realiza una marcha semanal en protesta contra los refugiados, el neonazi antisemita Amanecer Dorado en Grecia, el DOBIC en Hungría, el Partido Evasionista Suizo en Suiza, el Fundamentalista Antislámico Interes Flamenco en Bélgica, el xenófobo Demócratas de Suecia, en Suecia, incluso es parte de la coalición gobernante y ya impuso una agenda de expulsión de 80.000 refugiados, el Partido Popular Danés, que también está en coalición gobernante, y aprobó la confiscación de bienes de superiores a 1.500 euros de aquellos que piden asilo, en Austria el Partido de la Libertad, en Holanda el Partido por la Libertad de Wilders, Wilders es el que ha hablado de los gigantes como la resaca. Acá tuvimos algún invitador, tenemos invitador en la Argentina, que considera que los gigantes son una resaca. Pero esto lo ha... Bueno, últimamente salió tercero en las elecciones, así que parecía que podía tener posibilidades, pero no las tuvo. O sea, que el panorama nunca fue imaginado luego de la derrota del nazismo en la Segunda Guerra Mundial, que aparecieron en todos estos brotes de antisenófobos y antihigratorios. En cuarto lugar, los negocios migratorios. Tráfico de migrantes y tratas de personas, corrupción administrativa y los grandes negocios. En cuanto al tráfico de migrantes y tratas de personas, pasamos de ganancias de estos grupos de 10.000 millones por año desde hace una década a 30.000 millones por año. O sea, aquí el Instituto es un cambio importante. 90% de los refugiados en Europa han pagado una media de 2.000 euros para poder llegar a Europa. O sea, han tenido que pagar a alguien para poder llegar. Son gente que se ocupa de tráfico. La corrupción administrativa. O sea, normalmente uno puede decir que a mayor restricción, mayor corrupción, por lo menos en el campo de las migraciones. Un tiempo se hizo, habíamos hecho un estudio sobre los seis directores de migraciones en América Latina y la mitad estaba procesado o condenado y la otra mitad había tenido mucha suerte. Pero era una de las cuestiones que siempre se plantearon como un problema porque víctima es cómplice del victimario. Y nunca lo va a denunciar. Y tuvimos un caso en la Argentina que fue el caso Siemens de un problema de corrupción con una multinacional por la firma de un convenio para nuevos DNIs y la guerra con venta. Los grandes negocios. Su santidad, el Papa Francisco, ha señalado muy claro la relación existente entre negocios y estas guerras y sus consecuentes crisis migratorias. El negocio de las industrias multinacionales de armamentos que compensan la disminución de ventas de armas luego de que el Presidente Obama comenzase a retirar las tropas de Israelitán y Irak. En los países árabes los gastos militares aumentaron dos veces y media entre 1988 y 2014. El gasto de armamento per cápita en estos países es un 65% más alto que el promedio mundial. Negocios de las compañías petroleras que cumplieron la mitad de precios a los territorios preocupados por el ISIS. Negocios en la construcción de muros y vallas fronterizas. En este momento todo el mundo aplaudió la caída del muro de Berlín. En este momento tenemos 18.000 kilómetros de muros y vallas por todas partes, en todos los continentes. La duplicación del muro que separa México con Estados Unidos costaría 25.000 millones, o va a costar 25.000 millones de dólares. En 2015, además de estos 18.000 kilómetros, se agregaron muros entre Hungría y Croacia, Austria, Eslovenia, Nuevenia y Croacia, Eslovenia, Eslovaquia y Hungría. Y recientemente Macedonia comenzó a construir una segunda valla con Grecia y Bulgaria con Turquía. Es decir que los muros se han propagado por todas partes del mundo. Negocios de las agencias de seguridad. El control de fronteras en Europa es un mercado que movió 15.000 millones de euros en el año 2015. Hay una empresa, Indra, que desde 2004 recalda alrededor de 300 millones de euros anuales por la vigilancia de los cruces de Estrecho de Gilaltar. El East Defense gana 700 millones anuales por vigilar una frontera con Romania. O sea, solo el costo de la volación de las balizas flotantes con cámaras infrarrojas y micrófonos hídricos para las fronteras martesas ha costado 5.000 millones de euros. Perdón, sí, 5.000 millones de euros. Los salarios no tripulados que vigilan las costas europeas tienen aproximadamente un costo de 6.000 millones en los próximos 10 años. Negocios de los campos de detención de refugiados, de los inmigrantes. En Europa siguen siendo públicos, pero el abastecimiento es privado, el pieza, lavandería, alimentación, etc. En Estados Unidos tres compañías, la CEO, la CCA y la MTC, monopolizan negocios de los centros de detención de migrantes. Son propietarios de 200 instalaciones con más de 150.000 camas. Cuanto más tiempo están los gigantes de dios, más ganan y obtienen ganancias anuales que rondan los 5.000 millones de dólares. Algunos de los datos de estos, sobre todo en la parte de Europa, tienen un libro muy interesante, lo recomiendo, que es el de Amir Rodier, que se llama El negocio de la xenofobia, que ha trabajado investigando esta problemática. Una de estas empresas, la CEO, en 2003 logró la gestión de la base de Guantánamo, junto con la CCA, gastó en el 2005 6 millones de dólares en acciones de presión para endurecer las políticas migratorias de Estados Unidos. Además, somos compañías que hacen lobby para poder tener más ganancias en sus negocios. El negocio de las exportaciones, solamente en Estados Unidos, Estados Unidos exportó en el 2016 35.400 mexicanos. Y por otra parte, México exportó 59.000 guatemaltecos. Es interesante cómo también esto se ha trasladado a la frontera México-Estados Unidos. Pero lo interesante es que el costo de Estados Unidos en los últimos cuatro años es de más de 20.000 millones de dólares y alcanzó a un millón y medio de personas. El quinto punto, además de estos cuatro señalados, es el de la incongruencia de las políticas migratorias nacionales con respecto a los espacios de integración binacionales y multilaterales. Yo creo que acá, más que lo importante, plantear algunos ejemplos que es lo que estamos observando en este momento en Europa. Son espacios en Europa, el espacio Schengen de libre circulación se ha visto debilitado en los últimos años por distintas cuestiones. En el 2015, Austria, Alemania, Dinamarca, Francia, Suecia y Noruega restablecieron sus controles fronterizos. El espacio Schengen es un espacio sin controles fronterizos. Francia devolvió en la frontera de 20.000 y a Italia 18.000 solicitantes de asilo. Más de la mitad de los países de la Unión Europea no aceptan en este momento refugiados y de 160.000 que debían ser localizados desde Grecia a Italia, en el 2015-2016 solamente 414 encontraron plaza. Un hecho histórico a recordar es que 40 millones de europeos salieron como migrantes y muchos de ellos refugiados de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Esto yo creo que la memoria histórica es muy importante considerar. Por otro lado, Polonia, República Checa, Eslovenia y Hungría están muy preocupados por el efecto Brexit. Sobre los acuerdos migratorios, muy interesante, porque estos son los países más duros en cuanto a aceptar migrantes. Pero están preocupados porque, por ejemplo, Polonia tiene más de un millón de migrantes en Gran Vitaña. Y están preocupados por los efectos en términos de... Bueno, y en los últimos días hay noticias que salieron que son interesantes que cientos de miles de ingleses están pidiendo la nacionalidad en países en España y 300.000 y en otros países de Europa frente a la posibilidad de no perder los beneficios que tienen como nacionales de esos países de Europa. En el marco de este panorama, y este es el segundo gran tema, podríamos decir que las respuestas tradicionales del Estado ya no son suficientes frente a estas nuevas realidades migratorias y a esta crisis de gobernabilidad. Una serie de elementos permitirían avalar esta hipótesis, no de las problemas que tienen los Estados para responder. Por un lado, la creciente facilidad de desplazamiento de personas. Hay una disminución de costos y por otro lado, un mayor acceso a la información de cualquier persona que esté en cualquier mundo de cómo se vive en otra parte del mundo. Internet tiene en este momento mil millones de personas. El poder de variedad de compras, al lado, ¿no? El poder de variedad de compras sigue siendo muy distinto al que se tiene en una parte del mundo que no. Por ejemplo, el de la Mauritania es 30 veces menos que el que se tiene en España. O el de México, 5 veces menos que el que se tiene en Estados Unidos. Esto explica un poco por qué una persona prefiere irse de un país a otro. Cuánto van las horas que tiene que trabajar para poder comprar lo mismo, para poder consumir lo mismo. Hay un aumento de las formas directivas internacionales. Hablamos del tráfico de migrantes, está la trata de personas, el narcotráfico, el tráfico de órganos y el mayor de todos los tráficos, que es el tráfico, el lavado de dinero. O sea, todo esto también debilita la posibilidad de que el Estado pueda establecer controles efectivos frente a cuestiones que escapan a lo que tradicionalmente el Estado pudo hacer en control de sus propias fronteras. El mayor, o la mayor conciencia universal de los derechos humanos, como se planteaba esto, tenemos, en este momento, tenemos desde 1990 la Convención de las Naciones Unidas para la protección de los trabajadores migrantes y su familia. Es interesante porque esta convención recién pudo entrar en vigor en el 2010. O sea, 20 años, 20 años no es nada, pero en este caso es mucho. En el 2010, y lo interesante es que, por ejemplo, todos los países de la región sudamericana la han ratificado y no hay ningún país desarrollado por el sector de migrantes que la haya ratificado. Es una cuestión que también es interesante para observar en cuanto a cuáles son las respuestas frente a estas cuestiones. Otro elemento es el creciente poder autónomo y de presión del sector privado en cuanto a la necesidad de recursos humanos calificados. La política de atracción de recursos humanos calificados es cada vez más agresiva por parte de los países desarrollados dentro de lo que es una economía de conocimiento. Y la circulación de recursos humanos calificados se ha incrementado exponencialmente y esta es una circulación que no solamente es permitida sino que es promocionada por parte de determinados países. En ese caso Argentina es hasta ahora un neto perdedor dentro de esta cuestión. La ampliación de los espacios de integración económica regional que a su vez también fueron o son de alguna manera espacios de libre circulación de personas. El caso de Mercosur por ejemplo de Jenin en su momento que lamentablemente se ha debilitado pero en el caso de Mercosur el espacio de integración económica ha estado acompañado o tiene su pata social en la libre circulación y residencia de personas. Y el mayor protagonismo de los países de origen en su circulación con los emigrados es lo que podríamos llamar una especie de ciudadanía ampliada que es una toma de conciencia de los países tradicionalmente de recepción transformados en países de migración la región Argentina Brasil Ecuador Venezuela o sea han pasado de ser a ser en los últimos 20 años países de emigración Argentina tiene un millón yo voy a meter un rato tenemos un millón de argentinos afuera de los cuales una tercera parte está en los países limítrofes además para los que tienen problemas consideran que es una resaca las que vienen de Bolivia o de Paraguay tenemos una tercera parte de este millón en los países limítrofes Brasil tiene un millón y medio de migrantes Venezuela ya llevó los 800.000 en los últimos años y Ecuador tiene un millón 200 cuando hace 20 o 25 años en los países de inmigración de Perú y de Colombia es decir que esto ha cambiado y esto lleva a ponerse en lugar en primer lugar termina con el narcisismo inmigratorio o sea somos también tenemos en el caso tenemos dos millones de inmigrantes pero no son un millón de inmigrantes cosa que nunca en nuestra historia nos había pasado y así con otros países que empiezan a cambiar el tipo de relación existente entre inmigración e inmigración por otra parte el valor de las remesas en el caso de México México es el segundo ingreso de divisas es el que tiene por remesas y el voto al exterior que con esta idea de ciudadanía ampliada ha podido o sea ha instalado en gran parte de los países de inmigración el voto en el exterior implica que el migrante desde afuera puede llegar a tener un peso político sobre su país de origen respuestas posibles bueno frente a esta crisis de gobernabilidad migratoria hay distintas respuestas una podría ser la de continuar con las políticas de securitización que se están llevando a cabo y que como vemos no dan muy buenos resultados los resultados que dan son resultados de verdaderas sociedades clandestinas dentro de las sociedades de recepción digamos 11 millones en Estados Unidos 11 millones en Europa 6 millones en Rusia los migrantes que han muerto para llegar a los lugares de destino en 2015 murieron más de 6 mil migrantes intentando llegar a Europa y en el 2016 son 27% más 7 mil 700 tratando de llegar a Europa quedaron que se ahogaron la mayoría en el Mediterráneo esto es una de las cosas que más increíbles dentro de este proceso y más duras la primera opción sería la de continuar con estas políticas que es muy difícil tener resultados porque el contrabando humano es un contrabando con cerebro o sea que por más vallas y muros y lo que se quiera poner la gente pasa lo hemos visto lo hemos visto en todos los casos donde se ha intentado tratar de encerrar de poner posibilidades y de imposibilitar el pasaje de una persona a otra imagínense en el caso Argentina perdón con 9 mil y yo muestra la frontera lo que sería pensar que podemos controlar la frontera para que no ante nadie esto sería una cuestión bueno pero el otro tema es la externalización del control no solamente establecer un control sino externalizarlo es decir ponerlo en otra parte fuera Australia en el 2001 hizo un acuerdo con el gobierno de Nauru que es una isla de 21 kilómetros cuadrados para lograr lo que llamaron la solución del pacífico para la instalación de centros refugiados donde mandan a los refugiados a la isla o sea los rebotan desde Australia y los mandan a esta isla es importante es importante el acuerdo que hizo Turquía con la Unión Europea por lo cual recibió en principio 3.000 millones de euros y está dando está parando la migración que pasaba a Grecia y da asilo en este momento a 2.700.000 refugiados y ha establecido un campo de detención de refugiados del otro lado de su frontera o del lado sirio de su frontera para 30.000 personas es decir que esta es otra de las alternativas y bueno saquemos esto de encima y que nos pare algún país que se encuentre en otro lugar una tercera cuestión es que creo que es la más importante y la difícil es la retención de potenciales migrantes en su lugar de origen la posibilidad de permitir a la gente el derecho a no tener que migrar y acá nos encontramos con por un lado el problema de una globalización asimétrica y excluyente donde las distancias son cada vez más mayores y donde bueno van a seguir habiendo gente que quiere ir a los lugares más privilegiados del mundo una respuesta que se ha planteado o se planteó en Europa en algún momento es el co-desarrollo bueno en qué medida los países que están desarrollados pueden contribuir al desarrollo de aquellos que no están para evitar esta migración ahorita sería la más lógica pero que es la que se ha probado en algunos casos y no ha dado demasiado resultado y por supuesto la solución de conflictos bélicos sin intervención externa el cuarto lugar y con esto voy terminando es el que podríamos llamar el de la inclusión social en los lugares del destino hay un libro del sociólogo francés Alain Touré que se llama Podremos Vivir Juntos es un libro que tiene como 20 años pero es muy actual o sea que uno de los problemas básicos de toda esta cuestión es ¿cómo vamos a convivir? porque las migraciones son acompañadas a toda la historia de la humanidad no la vamos a parar ahora son parte de toda la historia y van a seguir siéndolo lo importante es ¿cómo vamos a hacer para convivir con estos movimientos de población? bueno sobre todo tratando de que ese migrante que llega se pueda incluir dentro de la sociedad lo que se observa en los terroristas europeos los terroristas de Europa es que en general son europeos de segunda o tercera generación de migrantes o sea que son producto de la exclusión y del resentimiento o sea es un problema de resentimiento más que de migrantes sino de segunda tercera generación que le enseñan los valores de la igualdad de la fraternidad y después cuando va a alquilar una casa o un departamento dice no usted puede ver en la cara y lo rechaza o en el trabajo bueno últimamente se han mandado los currículums sin foto y sin nombre para evitar este tipo de discriminación la discriminación existe ese es el más resentido porque es al que le inculcan los valores de la igualdad y por otro lado lo excluye el prejuicio y la discriminación frente al otro también acompañó toda la historia de la humanidad el prejuicio ha habido siempre y seguirá habiendo el problema es cuando el prejuicio pasa a ser discriminación cuando se pasa de no ver bien al otro a tratarlo mal y a discriminarlo y peor es cuando esta discriminación se institucionaliza en los partidos políticos en América del Sur por lo menos hasta ahora hemos tenido política o por lo menos no hemos tenido el tema dentro de las plataformas de los partidos políticos nunca el tema de las migraciones ha sido un tema que estuviese dentro de las plataformas de los partidos políticos porque no se gana votos con la xenofobia y esto es importante que muchos políticos lo tengan en cuenta no es un tema que en estos países devotos se provoca el multiculturalismo sobre todo y dio muy buenos resultados en Estados Unidos en la década de 1960 fue una de las banderas principales de la inclusión de la población negra en Estados Unidos incluso se dio el derecho al voto en ese momento pero este multiculturalismo que se expandió después por todo el mundo como concepción de convivencia tiene el problema de un diferencialismo comunitarista es decir cada cual con su cada cual yo tolero al otro porque uno lo mismo tolerar que respetarlo y no es lo mismo respetarlo que sentirlo como alguien igual a lo que uno es y ahí entra toda la discusión con el interculturalismo que dice bueno nosotros no es solamente la tolerancia sino el respeto pero que según la canciller Merkel tampoco se ha fracasado hasta en Alemania en Alemania ella ha confesado que este multiculturalismo este multiculturalismo ha fracasado y la otra es lo que se planteaba desde el principio como desarrollo humano creo que hay que hacer una diferenciación entre lo que son los derechos humanos y lo que es el desarrollo humano una cosa es el migrante como sujeto de derecho y otra cosa es el migrante como persona que puede tener la posibilidad de un desarrollo humano una es ser sujeto de derecho y la otra es poder ser un actor proactivo en la sociedad que lo recibe y esto nos lleva a otros conceptos que son fundamentales para esta posibilidad de convivir juntos que son los del metrizaje cultural nuestros países bueno Turén también dice que no se puede poner como ejemplo Uruguay-Argentina dentro de esta cuestión porque son países que han tenido un metrizaje cultural en el desarrollo de la integración de las distintas corrientes migratorias que fueron llegando o sea donde a partir de la escuela para todo el mundo y la 1420 y otras cuestiones la gente que fue llegando se encontraban los mismos espacios de convivencia y no importaba si el que estaba el vecino era el turco o el ruso o el estano o el gallego sino que todos compartíamos la misma escuela en el Guadalajara o blanco en su momento pero digamos y esto fue fundamental y esto es una riqueza que tienen estos países que hay que tratar de mantenerla y evitar cualquier tipo de avance de la xenofobia o el prejuicio contra el extranjero así que la cuestión es no solamente estar con nosotros sino estar entre los otros bueno muchas gracias gracias